Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Eiendas que no, que nada Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más Abrázame toda la noche Y no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más Más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más Y en más y más No quiero perder lo que queda